Música Lo que vamos a hacer ahora es poner este frente miren, el frente aparentemente es igual de un lado que del otro, pero no es igual entonces fíjense que esto es lo que va para el frente, por eso le puse una F ahí para no confundirme estos agujeros, ven, acá hay dos acá hay uno y de acá, hay este de acá y este de acá, y este lado no acá está el de 8 bueno, en una vez ustedes se confunden y lo ponen al revés, y que tenemos que hacer acá, bueno, yo ya repaso los agujeros a la medida que dice el plano, y después pues, fíjense, este es el frente y en el frente hay que frezar acuérdense de ponerle, de marcar cuál es el frente en el frente hay que frezar este 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 y este desde el frente este 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 y este y este y desde atrás hay que frezar estos cuatro ¿eh? ¿para qué? para que no se vea el tornillo ¿ven? entonces repasamos los agujeros 8 325 3 este necesitamos que vaya justito este después vamos a hacer un trabajito y este tiene 425 425 bueno hacemos esto y nos vemos acá arriba ¿no? y acá tenemos que pegar unas tortitas estas ¿se acuerdan? bien ¿para qué son? bueno esta va acá esta va acá esta va acá y esta va acá en esos agujeros que quedaron para después pegar encima el cuadrante lo vamos a centrar y lo vamos a pegar ahí entonces previamente con estos tornillitos lo vamos a fijar acá entonces desde atrás ponemos el tornillo y lo ajustamos va a sobresalir no se haga un problema ahora va en este ahora lo vamos a a quitar eso que sobresale es esto que les decía que los tornillos no son un poquito más largos y bueno eso acá me perjudica pero no hay problema lo vamos a sacar ahora pasamos un poquito la moladora y lo dejamos justito y el que queda es este ahora tenemos estos tres que van acá eso está bien eso está bien bien pero si ustedes se fijan ¿no? sobresalen estos tornillitos entonces lo vamos a sacar con la moladora la moladora y la moladora muy bien y ahora tenemos que pegar esto acá vamos a centrar así con las manos así que no se haga mucho problema un poquito de cola busquemos el que está más lindo y ahí lo ponemos con los números ¿qué pasa? yo no los quiero pegar ahora porque los voy a pintar de otro color entonces si yo los pego después los tengo que despegar para pintar después más adelante les voy a mostrar cómo cómo pegarlos y que queden en su posición pero ahora no los pego porque si no después resulta muy difícil pintarlo si ustedes lo quieren pintar igual lo quieren pegar igual adelante en el video donde yo los pego así ven cómo se hace pero ahora a mí no me conviene porque después para pintarlo los voy a pintar otro color bien bien no 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 Gracias por ver el video.